Aquí comienza Movie Show. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, vuestro programa de radio sobre cine, vuestro podcast favorito especializado en cine. Muchísimas gracias por estar aquí un capítulo más y sin más dilación, ¡arrancamos! Y aquí estamos una semana más en el estudio de Atlántico Radio y ya publicando el anteúltimo episodio de la cuarta temporada de Movie Show con Víctor Rojo, Oscar Fernández, Paulina Estrada en la parte técnica y yo, Manuel Antifernández, aquí estoy un capítulo más. Bueno, yo siempre digo lo mismo, todas las temporadas acaban con la misma temática, bueno, un especial del episodio 100 o 50, bueno, 100, 150, 200 en este caso. Pero antes siempre traemos dos cosas, la Tierra Media y Piratas del Caribe. ¿Por qué? Porque la Tierra Media fue nuestro primer capítulo y Piratas del Caribe fue nuestro capítulo cero, nuestro episodio cero, el inicio de los tiempos de Movie Show hace ya casi cuatro años. Es por eso que los traemos siempre al final de la temporada, pues como para repasarlo una vez al año, que no es mucho, bueno, como una cosa pues siempre honorífica prácticamente. Lo cierto es que de alguna forma hemos tenido que cambiar esta programación este año porque al hacer las películas de Harry Potter individualmente, hemos puesto la Tierra Media hace ya diez capítulos prácticamente, sin embargo, se mantiene en el final de la temporada, como digo, entre Tierra Media y Piratas hemos estado con Harry Potter y después llegamos a Piratas y al episodio 200. Que publicamos el mismo día, publicamos hoy mismo tanto el 199 como el 200 para cerrar la temporada. Ya sabéis que si el programa termina de alguna manera lo haremos saber con un programa final especial o algo por el estilo, no vamos a acabar ahí de forma abrupta y si continúa, pues simplemente continuará con el 201. Eso está por ver y lo anunciaremos en las próximas semanas sin ningún tipo de problema. Pero bueno, dicho lo cual, hemos hecho Piratas del Caribe en el episodio 0, en el 40, en el 99, en el 149 y ahora en el 199. Lo hemos repasado en muchas ocasiones a lo largo del programa y por ello yo poco tengo que decir. Y me gusta que este episodio de Piratas del Caribe tenga gente nueva que no ha hablado de Piratas del Caribe en el programa. Lo agradezco un montón. Quiero empezar escuchando la banda sonora tan especial que nos presenta esta película. ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a los campos de Sport! ¿No suena? ¡Joder, me suena! ¿No os ha sonado? A mí sí. Muchas tardes. Y yo sé que no iba mucho, pero... Yo muchas tardes de domingo viendo al Gran Racing de Santa. Nunca han cambiado esta música, para empezar. Siempre la utilizan, es increíble, pero tenía que hacer la broma. Pues sí, efectivamente, Piratas del Caribe, una franquicia cinematográfica. Yo voy a hacer aquí la presentación y luego ya os dejo discutir porque lo he dicho. Yo ya he compartido mi opinión en cinco ocasiones o así en este programa de la saga, que no ha variado. Y bueno, hemos hecho un capítulo más dedicado a opiniones de cada peli, a otro más al concepto de la saga. Hemos ido cambiándolo, ¿no? Pero ahora ya, pues, de hecho, nuevo equipo, nueva gente, pues lo mismo de siempre. Un comentario de las películas. Bueno, una saga basada en un parque temático, que es quizá lo más curioso. Parque temático de los parques Disney, producidas las películas por Jerry Bruckheimer. Una saga que, en principio, iba a ser una trilogía que posteriormente se extendió. La trilogía original, por así decirlo, estrenada en 2003, 2006, 2007. Gore Verbinski como director. La maldición de la perla negra. El cofre del hombre muerto. Y En el fin del mundo. La cuarta película, dirigida por Rob Marshall, fue En mareas misteriosas, del año 2011. Y la quinta película, La venganza de Salazar, mal traducida en Europa, no solo en España. Oficialmente se debería haber llamado Los hombres muertos no cuentan cuentos. Dirigida por Joachim Ronning y Spence Sandberg, estrenada en 2017. Ted Helio y Terry Rossio son los escritores básicos de la saga, ya que han estado en cuatro y cinco películas respectivamente. Pero también Stuart Beatty en la primera, junto a Jay Wolpert y Jeff Nathanson en la quinta. Los personajes protagonistas, bueno, el protagonista absoluto, como no, el capitán Jack Sparrow, protagonizado, no me sale la palabra, caracterizado por Johnny Depp, el protagonista de la saga, como digo, junto a los otros dos personajes que aparecen en todas las películas. Héctor Barbosa, con el carisma y con la actuación de Geoffrey Rush, y Yosami Gibbs, que es interpretado por Kevin R. McNally. Además, tenemos protagonistas, dependiendo de las películas, especialmente la trilogía original, Will Turner, interpretado por Orlando Bloom, y Elizabeth Swann, interpretada por Keira Knightley, además de otros personajes de la cuarta entrega que no me apetece mencionar. Y, en la quinta, Henry Turner, con Brenton Swights y Calle Escodelario interpretando a Karina Smith. Además de eso, tenemos míticos villanos. Bueno, os he mencionado a Héctor Barbosa, no sé si considerarle un villano, pues es una mezcla, depende de la peli, es un pirata, en esencia. Pero bueno, villanos como tal, David Jones, interpretado por Bill Nighy, por supuesto, además de Cutler Beckett, interpretado por alguien que no tengo aquí, Tom Hollander, que no Tom Holland. Este no es Tom Hollanda, este no es Tomás Hollanda, este es Tomás Holandés, que no es lo mismo. Bueno, también tenemos otros personajes muy conocidos, como por ejemplo el Commodore Norrington, interpretado por Jack Davenport, y Witherby Swann, el gobernador Swann, interpretado por Jonathan Pryce. Pero además tenemos a las tripulaciones, Pintel y Raggetti, Cotton, Marty, bueno, también tenemos a Ana María en la primera película, que siempre me ha llamado la atención porque es Zoe Saldaña, que es una de las actrices más conocidas del mundo, y que aparece en Piratas del Caribe, y la gente no se acuerda, además de ser Gamora, y la chica de Avatar, cuyo nombre nadie recuerda, y aparecer en Star Trek como Jura, pues además es Ana María en la primera peli de Piratas del Caribe. Tenemos también a Stellan Skarsgård como Bill Elbotas, tenemos a Sao Feng, interpretado por Cho Jung-Fat, Naomi Harris, otra buena actriz, interpretando a Tía Dalma, a Calypso. Y por supuesto tenemos, en la cuarta entrega, no los he mencionado, pero venga va, los voy a mencionar, que no pasa nada. Tampoco está tan mal, ¿eh? Penelope Cruz interpretando a Angélica, Ian McShane a Barba Negra, Sam Claffin a Philip Swift y Astrid Berger's Frisbee, Frisbee se ha pedido esa chica, madre mía, como Sirenia, Stiefer Graham también es Scram. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar a Javier Bardem como el Capitán Salazar, y a los únicos e incomparables, Rolling Stone y Beetle, Keith Richards como el Capitán Tick y Paul McCartney como el Tío Jack. Lo mejor de la saga, sin dudar. Impresionante. Impresionante. Yo desde luego que grité. Dicho lo cual, os he presentado las pelis, el reparto, cada una está centrada un poco en una temática, si bien es cierto que la segunda y la tercera se rodaron continuadas, y pues son primera y segunda parte, más o menos tipo Infinity War y en game, para que nos entendamos, ¿no? Pero bueno, las otras, pues cada una tiene una temática diferente, una trama distinta, con Jack, como siempre, en el centro de todas las miradas, con Barbossa también, salvo en la segunda, aunque también aparece, también compartiendo ese foco, y pues se lo he dicho, todos los demás personajes en el reparto. Una saga de Disney, como digo, quizá lo más adulto que ha hecho Disney, películas PG-13, y por supuesto con enormes éxitos a nivel taquillero. Brutal. La primera tuvo un gran éxito, no tanto como la secuela y la tercera, que fueron una salvajada, una locura. Y luego la cuarta fue la que más recaudó, lo cual es curioso, pero fue la que más recaudó con diferencia. Posteriormente la quinta ya pegó un bajón, pero aún así funcionó súper bien también. Bueno, no súper bien, pero funcionó bien. Películas de piratas. ¿Qué podemos decir? Pues lo que vosotros queráis. Mi favorita, la primera. Para mí, la primera también, pero mención especial a la tercera. La tercera, una locura de película. Y hasta aquí el capítulo, porque esa es la opinión perfecta. Ya está. Yo vi hasta la cuarta, hasta la de Penélope Cruz, que es la cuarta. Sí. Yo me aventuré más y llegué a la última. Ya que han sacado la última, vamos a verla. Yo no fui por no querer verlas, o sea, lo dejé. Luego vi que fue una buena decisión por todo lo que he oído sobre ellas, que es, vamos, un desperpento. Para gustos los colores, pero la opinión de medio millón de personas contra una, pues bueno, no sé. No, a ver, yo hago así, aspavientos, porque digo, no están tan mal. Son películas flojas. Siempre he tenido la duda de, ¿son flojas y son criticadas más de lo correcto porque son de Piratas del Caribe que tenían el listón muy alto? O al revés, son malas y se las tiene un poquito de respeto porque son de Piratas del Caribe que tenían el listón muy alto. Yo creo que es más lo primero, por eso pongo así como caras, pero entiendo perfectamente que sean decepcionantes. Bueno, es que la cuarta siendo la que más se ha recaudado y siendo esa película, yo sinceramente para mí eso es una falta de respeto para la saga de Piratas del Caribe. También es otra época. Es otra época. Entre una y otra. Ya, para mí lo mejor de la quinta, lo mejor de la quinta es que acaba. No va a haber más Piratas del Caribe, gracias. Ya veremos. Esperemos, por favor. Ya veremos. Esto cuando se publique habrá pasado mucho tiempo desde que lo hemos grabado, pero lo último que sabemos es dos cosas. Que la sexta película es una opción real, con Jack Sparrow que en teoría ya le habían apartado a Johnny Depp, pero que ahora se están pensando. Volver, por favor, no. Es que, no, ¿qué? Que no le traerá. Que no haya más películas. Yo si hace Piratas del Caribe tiene que estar Johnny Depp. Y la otra opción que sí se dijo bastante es que, y esto es lo que más me sorprendió, al principio me enfadé mucho porque soy purista de esta saga, pero luego dije, venga, va, podría ser algo diferente. Querían hacer una película de Piratas del Caribe con Margot Robbie como protagonista y sin Johnny Depp. Eso es lo que dijeron. Por lo tanto, eso es lo último que hemos sabido y se verá en el paso de los años lo que harán con esta saga. A ver, sí que es verdad que Piratas del Caribe lo que la caracteriza es Johnny Depp. O sea, es el perfecto Capitán Sparrow. O sea, no creo que haya un personaje de esa saga que haya cuadrado tanto y de ninguna. Me atrevo a decir, está en límite de ser lo más icónico, yo creo. Yo ahí te tengo que decir Robert Downey Jr. Vale, sí, o Wolverine con Jackman, cosas así, pero que son de ese nivel, ¿eh? De ese nivel, para mi gusto. Sí, yo creo que Jack Sparrow es Johnny Depp y Johnny Depp es Jack Sparrow. Es que mucha gente va a decir, si te le cruzas por la calle, ojalá, igual te sale antes de Jack Sparrow que Johnny Depp. Igual no le sienta muy bien, pero es ese tipo de personas que decís, es Tony Stark, o sea, bueno, Tony Stark. Pues me acaba de pasar. Entiendo, sí, 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 exacto. Tony Stark, o sea... Robert Downey Jr. con Iron Man, 40.000 ejemplos más. Pero vamos, que también otra de las, de los personajes que yo creo que hacen esta saga es David Jones y Barbossa. Bueno, aparte de Elizabeth Swann y Will Turner, pero me quedo más con David Jones. Y eso que David Jones tampoco tiene, o sea, no es un protagonista, es un personaje secundario que es un villano, pero que no es un Barbossa de la vida, quiero decir. Él tiene su metraje medido, lo que pasa que tiene una épica batalla, es increíble, es increíble. Claro, pero la historia también, cómo lo hacen, cómo lo convierten en tan humano, una historia tan humana de un bicho, un pulpo. Totalmente cierto, sí, sí. Entonces, por eso yo creo que lo pongo como, sin David Jones no hubiese, no habría Piratas del Caribe 2 ni Piratas del Caribe 3. Y lo que dices de Barbossa, yo soy, bueno, para mí Barbossa es mi personaje favorito, ya lo digo. Yo sé que ya, que sí, que Jack Sparrow es el mejor del mundo mundial, pero es que Barbossa es el contrapunto perfecto para Jack Sparrow. Desde la primera película hasta la última es el contrapunto perfecto. Es el pirata más rival que puede tener, más odioso y al mismo tiempo mejor amigo, que es lo más curioso. Le dan un buen final, un buen final en la quinta, que eso es de lo, por lo que, cosas rescatables de la quinta. También a mí me gusta mucho el actor Javier Bardem, me encanta, como malo, me encanta muchísimo, muchísimo. En la peli de James Bond me parece una locura el papel que se saca. Y es de las cosas rescatables de Piratas del Caribe 5, para mí. No sé para vosotros qué opináis de Javier Bardem. Bueno, tú no la has visto, Víctor, ¿no? No, pero Bardem me gusta más que Penélope Cruz. Y sin haber visto a Bardem, te puedo decir que Penélope Cruz. Es que no me pegaba, aunque la caracteriza como la mejor pirata del mundo, es que no me pega absolutamente nada en una peli de pirata. Y acaban mucho rollo español, porque también metieron en la cuarta a los españoles, ¿no? Sí, pero bueno, son los piratas. Sí, sí, total. Los piratas vinieron de ahí, o sea, un poco de historia sí que han metido en la película, que eso está bien. Lo que pasa es que... A mí es de las cosas que más me quemó, porque yo de piratas, desde pequeño me han encantado. He visto muchísimos libros, muchísimas cosas. Y sí es cierto que, a ver, también es que Piratas del Caribe es un poco más infantil, entre comillas. Y se aleja un poco de la realidad de los piratas. Antes decíais, si considerabais a este villano... David Jones. A David Jones. ¿Consideras a un pirata un villano? O bueno, un pirata bueno. ¿Consideras a un piratas bueno? Los piratas no son buenos ni malos en su época. Claro, son piratas. Tienen además un código de honor muy, muy estricto entre ellos. Parlamento. De hecho, es verdad, lo del código de honor, los piratas lo siguen a rajatabla. La batalla final se muestra como Elizabeth Swann, que es la jefa. Bueno, vamos paso a paso, repasando rápidamente en lo que queda de programa las cinco películas. Especialmente yo creo que vamos a disfrutar más hablando de las tres primeras. La primera película, La Marición de la Perla Negra, estrenada en 2003. Primera película de la historia de Walt Disney Pictures en clasificarse como PG-13 debido a las escenas de acción y aventura violentas. Que yo creo personalmente que es totalmente justificado. Esta película no es más 18, es imposible. Pero, de verdad, la película tiene muertos vivientes, tiene asesinatos, tiene de todo. O sea, tiene de todo. Es una película... Me dio más miedo fantasía. Bueno, vale, pero no hablamos de miedo, hablamos de lo que... Sí, ya, que es un impacto para los niños. A mí, Dumbo. Dumbo, sí. Dumbo sigo recordando la escena esa de los elefantes. De los borrachos. No es una muy buena escena para... A ver, Disney es muy pureta para estas cosas. Entonces, bueno, pues un 13, ¿has dicho? Sí. Vale. Totalmente de acuerdo. Vale, sí. Yo te lo compro. Bueno, ¿qué opinas de esta primera película? Que yo creo que los tres coincidimos que es la mejor. Aunque yo también tengo esa debilidad por la tercera, por el final que es antológico, de verdad. Pero la primera película, hablemos de ella, nominada a cinco premios Oscar, incluyendo mejor actor protagonista para Johnny Depp. Algo prácticamente, no sé, novedoso. Una peli de Disney, de piratas, que además no se la esperaba. Estaba saliendo en una atracción. No es que fuese una peli de Star Wars o de Marvel, ¿no? Y fue una locura. Sigue siendo, para mi gusto, de las mejores películas de aventuras de la historia. Ahí la puedo poner con Indiana Jones, con Regres al Futuro. La primera peli me parece increíble. Y un clásico total, ya. Yo creo que siendo la primera, ya los efectos especiales, el curro que hay, la pasta que se han dejado. Me parece que están muy bien. O sea, empezar una trilogía que luego se ha extendido, para bien o para mal. Empezarlo tan bien, con un trabajo tan currado, un arte tan bueno. Johnny Depp, que para mí es de los mejores actores habidos y por haber. Da igual lo que le eches que te lo va a hacer bien. Me parece, por eso yo creo que es para mí mi favorita. Porque la trama está genial, te entretiene desde el minuto uno. Y para mí, lo que más me llamó la atención es el arte. Eso es lo que te iba a decir. Acabas de mencionar el arte y es una de las cosas más destacables, yo creo, de la película. ¿De qué año has dicho que era? 2003. Sí, 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 sí. No, no, no. O sea, todo el vestuario. Además, fijaos, hay un... Empezamos. Cosas que yo digo... Hay una cosa en Disney Plus que se llama, me parece, Prop Culture. Que creo que en España ha sido traducido como cultura. Y hay... Sí, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Hay un episodio dedicado a cada... Bueno, os leo literalmente el argumento, ¿vale? Descubre los artefactos más queridos detrás de las películas de Disney que más te gustan, ¿vale? Y bueno, es interesante porque te tratan precisamente de diferentes artefactos de diferentes películas. Hay un capítulo, por ejemplo, dedicado a pesadillantes de Navidad, en la que te ponen la colina en la que está Jack y todo. Y el propio Jack. Y es una pasada. Y ahí, el cuarto en concreto, está dedicado a Piratas del Caribe y La Malición de la Perla Negra. Cuando el hombre que está... Se llama Dan. Dan Lannigan. Pues es el típico presentador, ¿no? Que lleva... Es un documental, vamos. Que lleva el protagonismo en los capítulos. Pues viaja de Burbank a la isla de San Vicente, en el Caribe. Para descubrir la inspiración de los detalles, de los trajes y de las cosas reales. De la primera película de Piratas del Caribe. Incluyendo el cofre y, efectivamente, esos trajes que nos ponen cómo se hacen, cómo se cuidan. Y es una cosa de locos. Es una locura el detalle de esta película. Yo lo sigo diciendo que una de las principales cosas en tono con la actuación, evidentemente, es el arte. Como el arte no esté bien hecho en una película, te vas con todo. Ya sea futurista, sea de piratas, de perros, de lo que quieras. El arte es fundamental. Piratas del Caribe lo hace de 10. Entonces, lo que tú dices, los trajes, los cañones. Es que los cañones son una barbaridad. Los barcos... Es que los barcos, fijaos, ahora, ya hablaremos luego de la quinta, pero claro, todo se ha ido haciendo muy CGI, ¿no? Muy digital. Y es que esto eran, en muchas ocasiones, barcos reales. Maquetas. Un poco miniaturas, pero que muchos de ellos eran construcciones reales. O sea, a lo mejor hacían la prueba del barco únicamente, pero era una prueba real. Era una cosa de locos. Sí, sí. Yo por eso le doy un 9 a la primera. Yo un 9 y medio. 9, 25. Yo un 9, yo le doy un 9. Pero, yendo en lo que dice Víctor, me parece, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Y también destacar que para mí es una de las mejores primeras pelis de una saga. Sí, sí. Que abre una trama, que es la de las monedas, de un tesoro, maldito. Te meten cositas. Sí, te lo muestran todo. Te dan una trama, unos personajes que finalizan, por así decirlo, para esa trama, que ya no se va a volver a abrir esa trama. Ya está acabada. Y te da pie a otras, a la siguiente, que es la de David Jones. Lo hacen en dos películas. De hecho, os diré que esto es lo que pasa cuando la gente ve las pelis dobladas. En esta peli se menciona al menos dos o tres veces a David Jones. Sin embargo, en el doblaje se omite. Creo que se tradujo como algo así como el fondo del mar o el barco de, no sé, el barco fantasma, algo así. Y directamente en la versión original mencionan a David Jones. Sí, sí, o sea que efectivamente te ponen las semillas de luego continuarlo. Y de hecho, después la continúan bien en esas dos películas siguientes. Pero claro, la primera... A mí, yo soy muy purista de que me encantan mucho las primeras películas de todas las sagas, tanto de superhéroes como de tal. Me encantan porque es cómo te muestran los personajes, conoces al personaje. Y para mí esta peli de Piratas del Caribe es como el ejemplo perfecto de cómo se debe hacer una peli para empezar una saga. Totalmente de acuerdo. En el punto que dice Víctor de que cuidan todo el arte, pero hasta el mínimo detalle y luego toda la trama, para mí hasta el mínimo detalle, está muy cuidada y muy bien estructurada para que te enganche desde el minuto uno hasta el final y digas, oi va, te cree la teoría de cómo seguirá, cómo seguirá. Entonces a mí me gusta muchísimo, pero eso yo creo que es de mis favoritas primeras pelis de todas y la favorita de la saga. La presentación de Jack Sparrow es impresionante. De las mejores presentaciones yo creo de personajes que se han hecho, sí, sí. De lo mejor. Bueno, pues pasamos a la segunda entrega. El cofre del hombre muerto estrena en 2006, como he dicho. De nuevo con el mismo... Bueno, no exactamente con el mismo reparto, pero bueno, con el mismo director. Bueno, ya os las he presentado antes. ¿Qué sensación tenéis de esta segunda película de la saga? El comienzo de algo épico, que es la tercera para mí. Es como el preliminar. No es muy muy buena como la primera, ni como la tercera, pero es un conector que disfrutas. Hay mucha gente, yo no, pero hay mucha gente que considera esta la mejor película de Piratas del Caribe. Y hay incluso Video I6 y tal que están muy bien, que te desgranan un poco el guión. Y verdaderamente es magistral, la manera en la que lo hacen. Lo que pasa es que, claro, quizá pierde... Es decir, quizá es lo que dice Víctor, como un conector. Entonces ahí tienes la sensación de que está como por medio. Pero yo creo que... O sea, entiendo el punto ese de los conectores. Muchas veces son muy necesarios las pelis conectoras. Pero esta peli no es meramente conectora. Que es lo que le hace buena la saga para mí, de estas tres películas. Para mí la saga acabó en tres películas. Para mí lo bueno de este conector es que te engancha y que te muestra cosas. Y no te las acabo de explicar hasta la tercera. Te deja como... Vale, estoy satisfecho, pero quiero ver la tercera. Siempre destaco los efectos de esta película. La primera, muy bien. Todo muy chulo, que si los muertos vivientes, etc. Pero la segunda película, yo lo digo siempre y a lo mejor se me mira raro. Pero tanto la segunda como la tercera, esta por ser la primera, tienen los mejores efectos visuales de la historia del cine. Y pongo ahí en competición a películas actuales, más recientes. La guerra del planeta de los simios. Yo qué sé, cualquier blockbuster muy bueno actual que tiene más medios. Pero es que esta película en 2006 recreó digitalmente una tripulación de hombres pez. De forma totalmente realista. Y se ve actualmente como algo estrenado ayer. Sí. O sea, es una locura. Bueno, Disney. Es una locura. Disney tenía los medios para hacer algo así en la época que se estrenó, yo creo. Yo no sé si aventurarme a decir tan firme como de la historia. Soy firme. Pero no porque no me lo parezca, sino porque son palabras muy mayores. Son mayores, son mayores. Pero no te voy a decir que lo comparto, pero me lo podría creer. Sí, créetelo. Es que David Jones toca el órgano con los tentáculos. Es impresionante. Es una locura. Sí, total no sé. Y hombre, a ver, evidentemente podemos ver otras películas súper bien hechas de esta época. Pero es que hay una gran diferencia para mi gusto. O sea, el año anterior se estrenó, por ejemplo, La venganza de los Sith. 2005. ¿Buenos efectos visuales? De lo mejor. Espectacular. Pero no fue ni nominada, porque no había nada rompedor, por así decirlo. No había nada ningún... Bueno, Jar Jar Binks, que sale ahí en un momento, pero es que comparemos Jar Jar Binks con David Jones. La manera, la diferencia de realismo que tienen esos personajes. No sé, yo lo que hicieron con este tío me dejó completamente impactado. Y no solo David Jones. Todo, la tripulación. Efectivamente. Parte del barco, parte de la tripulación. Total, total. A mí las escenas de la cárcel, por ejemplo, la tercera cuando sale Bill el Bottas, sale del barco a hablar con, no sé si es con Nisa de Swann. Sí, que se mete ahí... Y se vuelve otra vez a meter. A mí me parece, visualmente, unos efectos súper currados y muy buenos. Sí, sí. Además que cada marinero, efectivamente, tiene su propio diseño, ¿no? O sea, tenemos de todo. Tenemos al pez martillo. Es verdad, cada uno es un pez. Tenemos de todo. O sea, tenemos a uno que tiene una... El cangrejo ermitaño, que son dos. Exactamente. Sí, 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 sí. Y bueno, hay de todo. O sea, es increíble, pero cada uno está cuidado y a veces les tenemos simplemente de fondo en una toma, en un shot y es que eso ha costado mucha pasta y está muy bien hecho. Yo creo que tiene más mérito, sin desprestigiar totalmente cómo toca el órgano de Billions, tiene más mérito la primera, porque la pelea final de Barbossa con Jack Sparrow, que son esqueletos, que se están metiendo cosas en el cuerpo, las espadas... Y luego cómo Will Turner les mete una bomba... Es verdad. Sí, sí. A mí eso me parece visualmente una locura. O sea, cómo... Y muy bien dirigido, ¿eh? Sí. Porque eso es un curro... Yo no podría hacerlo en mil años. Además, Gore Verbinski no es un director que haya destacado... Tiene una filmografía con buenas películas, pero... Más allá de esto, ¿qué hizo? The Ring en el 2002, Rango en el 2011, que ganó el Oscar, y El Llanero Solitario, que no funcionó demasiado bien. Tiene algunas otras cosas, pero esto es un poco lo más destacable que tiene. Tiene como pelis muy... Sí, 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 sí. Bueno, muy Johnny Depp todo. El Llanero Solitario, Johnny Depp, lo que le faltó fueron más que Johnny Depp. Como en estas pelis, esta trilogía, Johnny Depp hace perfectamente Jack Sparrow, pero se vio en la cuarta, Jack Sparrow solo no hace una pelota. Claro, efectivamente. Sí, sí. Bueno, aquí ya se incorporó Hans Zimmer. Bueno, ya lo había hecho en la primera película, pero realmente está acreditada a Klaus Badelt. Yo esto es algo que nunca he terminado de entender. La gente, cuando habla de Piratas del Caribe, siempre habla de Hans Zimmer. Siempre. Sin embargo, la banda sonora de la primera película fue de Klaus Badelt. El tema es de Klaus Badelt. Lo que pasa es que hay, teóricamente, una colaboración no acreditada. O sea, digamos que Klaus Badelt era como el aprendiz de Hans Zimmer, y como que la hicieron juntos y se la dejó firmar a él o algo así. No lo tengo claro, la verdad, pero yo creo que es algo así. Hans Zimmer ya oficialmente es el compositor de la segunda película y hace, yo creo, una banda sonora increíble a la altura de la primera y en la tercera lo mismo. Es una cosa de locos. Yo es que creo que todo lo que hace este hombre es impresionante. Es una locura, otra locura más. Y en el caso de, ya pasando a la tercera, pero en el caso de la segunda, a mí lo que quizá, aunque me gusta, se me hace muy desconectado, es la mini película que tienen en la isla con los que viven en la isla, ¿no? Sí. Que está muy bien, pero claro, ocupa bastante metraje y no tiene mucho que ver con la peli, aunque entiendo que es necesario. Y posteriormente ya, al final, en la otra isla, cuando ya pelean entre todos, ya eso me parece la gloria más absoluta. Y el final... Es de la mítica escena de Jack Sparrow. Sí, en la rueda. Efectivamente. ¿La rueda? Es que es algo increíble. Pero yo creo que esa parte de metraje lo hicieron porque, claro, de la 3, ¿qué te sobra de la 3? ¿A mí? Sí. A mí mucho. O sobra mucho de la 3. A mí me parece la 3, que es larga, pero yo creo que meterlo todo lo que me dio en esa peli, me parece perfecto, y no meterlo en la segunda, para luego en la tercera. No sé. Es opinión personal. Yo creo que lo hubiera dividido... Es que, claro, pasamos de 2 horas y 20 a 2 horas y 45 minutos. Y en la 3 te meten nuevas cosas ya pasando directamente, aunque, insisto, el final de la segunda parte es el mejor final del mundo, tanto por el Kraken como por qué se ha hecho de mi barco. Y en la tercera película nos meten nuevas cosas. Todo lo de Singapur es nuevo. De repente nos meten lo de la hermandad de piratas, lo de Calypso. Pero para mí son muchas cosas que algunas no llevan a nada. A ver, todas llevan a algo, porque forman parte de la peli. Pero empezamos a hacer subtramas sobre subtramas sobre subtramas, y empezamos como a extenderlo todo demasiado, y por eso a mí la tercera, aunque me encanta la tercera película, y la he visto un millón de veces, se hace demasiado de rogar. Se extiende, trata cosas que quizá se exceden, y justo cuando ya parece que va a ser un auténtico aburrimiento, es cuando se convierte en una peli maravillosa, porque llega a lo que mola. Concuerdo mucho contigo en lo de que la tercera es como demasiada información junta, que hay una gran parte que sí que, no que sobre, pero que podrías haber resumido mejor. O que podrían haber metido quizá en la segunda, de alguna manera. En la segunda, sí. Y como que pretende, no consigue eclipsar lo que es la película en sí, pero sí que es cierto que hay momentos que dices, ya no sé qué me estás contando, son demasiadas situaciones. Yo creo que el error viene cuando la cuarta no mete nada de lo que han contado en la tercera. Es decir, es verdad que cierras la etapa de Elizabeth Swann y Will Turner perfectamente, Sí, la verdad es que los personajes están súper bien tratados en las tres. O sea, todos, Jack, Will y Elizabeth y también Barbossa y de billones y tal. Es que todos tienen ahí como, les ves al principio y les ves al final y todo ha encajado muy bien. Claro. Sí, sí. Entonces, la cuarta, habiendo presentado a la hermandad, Singapur, todas estas cosas, en la cuarta se lo fuman. Podían haber tirado por ahí. Podían haber tirado perfectamente y hubiese quedado para mí algo mucho más realista, mucho más canon que la cuarta peli que hicieron. Para mí la cuarta peli sobra totalmente. Lo único que es importante es el inicio, que Jack Sparrow va a hacer algo, le pasa con Barba Negra, le quita el barco. Y el final, que tiene el barco en una botellita y Barbossa se convierte en el nuevo Barba Negra. En realidad, es un poco, ya pasando a la cuarta, una peli spin-off casi. Es un spin-off más que una secuela. Es una secuela, ya lo sé. Pero quiero decir, es eso, es una aventura de Jack y de Barbossa y un poco desconectada de todo y diferente. Yo creo que quisieron coger a los personajes más carismáticos y dedicarles a una peli y para mí se equivocaron totalmente. Sí, igual sí que se centraron mucho en qué actores metemos, que tengan mucho peso. Sí. ¿Y la trama qué? Claro, es que es eso. A ver, a mí me gustó bastante, y me acuerdo cuando iba a salir esta peli, yo me alegré y dije, qué bien que no sigan con Willy, con Elizabeth y tal, porque como está todo tan bien cerrado, me gusta que si siguen la saga traigan algo nuevo. Que no tenga que ver Barbossa y Jack en nuevas aventuras. Claro, el problema es si esas aventuras no funcionan. Ya. Esa es la cuestión. De hecho, fíjate la quinta, cómo intentaron, yo creo que la quinta, lo que hicieron, vieron la repercusión de la cuarta, de las críticas de qué es esto, que han ido, y intentaron reconducir la quinta otra vez con Elizabeth, con Phil Turner, con la historia de Barbossa, y cerrarlo. Y fue como, vale, te entiendo que lo has intentado y que lo has hecho bien, pero la cuarta te ha eclipsado y la quinta no es buena por esa cuarta película. Y la quinta además tiene, yo esto ya lo he dicho muchas veces, muchos fallos de continuidad o cosas que no deberían ser así, el tema de la brújula, que se inventan ahí algo nuevo, que no tiene nada que ver. Me encanta que si te ponen el origen de uno, que si te cierran la historia de otro, yo creo que hubiese funcionado muy bien como peli que llega 20 años después, tipo episodio 7 de Star Wars. O sea, la peli que llega 20 años después y coge de nuevo los personajes. Pero bueno, le pongo bastantes peros. Aún así, me gustó bastante más que la cuarta. Sí es cierto que creo que el guión de la quinta es el peor de la saga. O sea, el guión me refiero a las frases, o sea, no la historia, sino la manera en la que los personajes interactúan y tal. Hubo muchas críticas por eso. Tenías una bomba de villano como es Hacker Bardem. Sí, sí. Y para mí se desaprovecha un poco porque, no sé, la historia también la cuarta. Y a mí las historias de los piratas, lo que dice Víctor, me gustan muy bien. Me gusta mucho siempre la historia de Barba Negra, la historia de Pueblo Salazar, pero no la terminas de explotar. Ya, sí, sí. Y es lo que da un poquito de pena. Yo es que como no he visto las últimas películas, pero ¿no creéis que igual también el querer... Estirar el chicle. Estirar más a Jackie Sparrow. Que igual si las... Dices, venga, cierro en la 3 o en la 4. Pero quiero hacer más pelis. Con otro protagonista... ¿Como Margot Robbie? Y se lo están pensando. Se lo están pensando. Es que Margot Robbie no me pega. Ya, ya, ya. Me gusta Margot Robbie. A todos nos gusta, sí. Quitando alguna cosa que ha hecho por ahí que no, pero bueno. Pero yo qué sé, de El Hijo, de Jack Sparrow... Ya. Alguna cosa así, pero decir... Es que te has centrado tanto en que va a salir Jack Sparrow y quieres seguir con una historia que está muy bien y la has estirado. Yo incluso, fíjate lo que os digo, para mí hubiese sido genial que en esta cuarta hubiese sido el aprendiz alguien aprendiendo de Jack Sparrow o intentando llegar a ser Jack Sparrow y tal, y fuesen más como padre-hijo, Jack Sparrow ese hijo que... Un poco fanservice. Fanservice totalmente. Y ahí cerrar a Jack Sparrow y empezar, si quieres, a hacer otra saga de otras tres. Es que se lo piensan mucho. Se lo piensan mucho porque al final lo que están haciendo es dividir un poco el... Oye, es que por un lado queremos hacer algo nuevo, de repente volvemos al origen, la quinta la vendieron como el principio del fin, ¿no? La aventura final comienza. Entonces la gente pensaba, pero es que entonces comienza porque es la parte uno del final o porque es una película final. Y es verdad, la quinta ya, hablando de ella, cierra. La quinta cierra por completo la saga en todas sus vertientes. Barbossa está cerrado, Sparrow está cerrado y Willy y Elizabeth, que aparecen ahí épicamente, están cerrados. Y se supone que las magias de los mares están cerradas. No hay magia, todo está normal. ¿Qué ocurre? La escena post-créditos. Te meten una escena post-crédito. Spoilers. No sé si es muy tal. En la que aparece Davy Jones. No le vemos directamente, pero de repente Davy Jones va a acosar a Willy y a Elizabeth, ¿no? ¿Cómo es posible? Si hemos cerrado la saga ya por fin y nos ponéis una escena post-crédito para seguir la saga. La gran pregunta es, ¿esto pasará o no pasará? Ah, bueno, pues ya veremos. ¿Y cómo explica además que vuelva Davy Jones teniendo en cuenta que ya no hay magia en los mares y que todo se ha acabado? Es que, no lo sé. Hay veces que las escenas post-créditos hacen más mal que bien. No, la escena está muy chula, pero si tuviesen un plan, no sé si me explico. A eso voy. Vale, sí, me pones la miel en los labios, pero luego vas a saber darme lo que me está dando. Yo, es que al terminar la película dije, se acabó. Acabo de ver el final de la saga. Han arreglado la cuarta. Lo compro. Y de repente vi la escena post-crédito y dije, bueno, ¿cuándo veo la sexta? ¿Cuándo la veo? Porque la necesito ver. Han pasado cuatro años. Estamos aquí en duda. Pues... Y lo que habéis dicho, a lo mejor que no vuelvan es lo mejor. Yo, si vuelven y cierran la saga otra vez, como han hecho ya varias veces, de verdad y bien lo compro. A lo mejor pueden hacer una sexta película que sea el cierre definitivo de estos personajes contra David Jones otra vez, que me parecería un poco arruinar la tercera, pero bueno, tiene pinta de que si hay una sexta sería algo así. Y de esa forma pasar el testigo por fin a un nuevo personaje. No lo sé. Es que yo creo que la tercera si era el final bueno del David Jones, si era Calypso, David Jones se acabó. Ya está. Totalmente de acuerdo. Entonces, para mí, pues una sexta o una continuación de o empezar una saga, acabar, empezar, sería La muerte de Jack Sparrow. Puede ser, pero... Bueno, le puedes convertir en el nuevo capitán del holandés errante, por ejemplo. Es que ya no existe el holandés errante. Pero David Jones, entonces, ¿por qué está vivo? Claro. Es que no tiene ningún sentido. Yo creo que ya, de verdad, es una saga que yo la amo, pero es que es como que se les ocurre algo y ala, y todo lo anterior queda... Todo vale, todo vale. Yo creo que no, que no todo vale, al menos con lo bien que te han quedado esas tres primeras películas. Os diré una cosa curiosa, si la primera película, ya para cerrar el capítulo, fue calificada como PG-13 por primera vez, la cuarta es la primera peli en la historia de Disney calificada como PG-13 que se calificó por tener algunas imágenes atemorizantes, sensualidad e insinuaciones. Vale, Penélope Cruz va a ser sensual, es que madre mía. Totalmente así lo pone. A ver, el tema de las sirenas... Es que yo creo que es por eso, o por Penélope Cruz, pero vamos, no sé. Es que me parece una barbaridad. Sí, sí, tampoco hay mucho, ¿no? A mí no me parece que... O sea, el tema de las sirenas puede ser mitológicamente, ¿vale? Las sirenas que van a conquistar... Ah, tiene que ser por eso, sí, cuando los marineros y tal, pero vamos, me parece... No sé. Bueno, un PG-13 también, tampoco me sorprende. Y bueno, pues eso, cerramos el capítulo simplemente con la mención de, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con el futuro de la saga. Este programa, Movishow, empezó con la película, la quinta entrega estrenada cinco meses antes y ahora han pasado ya cuatro años enteros y seguimos sin saber qué pasará con la película. Todos los rumores apuntaban por la escena postcrédito a que si funcionaba bien en ventas domésticas de DVDs y tal, la sexta iba a tener luz verde para ser la última o algo así. Luego, pasó lo de Johnny Depp, que si hay escándalos por aquí y escándalos por allá y se canceló y se apostó por una nueva saga con Margot Robbie, teóricamente, y ahora parece que nunca se sabe si puede regresar una cosa. Las dos, que teóricamente podrían estar las dos en desarrollo o ninguna. Vete tú a saber. Pero dudo que Disney no quiera hacer algo más porque siempre hacen algo más de su saga. Yo al menos por respeto a Johnny Depp le daba la oportunidad de celebrar. Yo creo que es un tío que él ha dado muchísimo como Messi al Barça. O sea, me parece lo mismo. Sí, un paralelismo impresionante. Lo ha pasado muy mal. Al final las cosas tampoco sabemos lo que habrá sido ahí verdad o mentira, pero bueno, cosas que se han ido viendo se ve que ella tampoco era... Sin comentarios. Entonces, no sé, si todo sale a favor de él, yo por respeto y al menos de forma honorífica le diría... ¿Os imagináis? Dentro de cinco años Piratas seis con Dave y Jones de vuelta, con Johnny Depp ahí con el pelo gris y ahí blanco... Yo te digo que es un pelotazo. Sí, sí, sí. Yo creo que también es un pelotazo. Pero yo creo que va a ser... Yo creo que lo que dice Véctor se merece Jack Sparrow un cierre por honor a Johnny Depp. Un cierre bonito y emotivo. Sí. Sí. Bueno, pues veremos. Veremos lo que ocurre en las próximas... Iba a decir semanas. No, en los próximos años, en los próximos siglos, ¿no? Que nunca se sabe si esto va a continuar, si no, habrá que esperar y bueno, tenemos muchas ganas de descubrirlo que espero descubrirlo en algún punto. No sé si podremos anunciarlo en el programa o no, pero bueno. ¡Víctor Rojo! Un placer, como siempre. Oscar Fernández. Muchas gracias. En la parte técnica ha estado con nosotros Paulina Estrada, un nuevo episodio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo correcto? Sí. ¿Estás feliz? Sí. ¿Te gusta Piratas del Caribe? También, me gusta. Mira que bien. Bueno, pues nada, este ha sido nuestro capítulo sobre Piratas del Caribe. En teoría, salvo que aparezcan de forma sorprendente, pues Oscar y Paulina hoy cumplen sus capítulos en Movie Show, ya que el próximo episodio que vamos a publicar en apenas unos minutos, hoy mismo, va a ser el episodio 200 del cierre de nuestra cuarta temporada. Si hay algo en el futuro, pues bueno, ya les despediremos de alguna manera. No vamos a cerrar aquí la historia, ¿no? Pero bueno, en teoría, lo he dicho, vamos a presentar el episodio 200 inmediatamente después a este y vamos a cerrar la cuarta temporada. Por lo tanto, yo os invito a que estéis con nosotros y voy a decir la próxima semana. Ahora mismo, en el próximo episodio, en el 200, ya sabéis que podéis escucharnos en arrobaMovieShowFM, en iVoox o en YouTube. Y yo me despido, Manuel Valenti Fernández, hasta la próxima semana y dale, otra vez. Hasta dentro de cinco minutos en el último episodio de la temporada. Chao, chao, adiós, adiós. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!